Hola, mi nombre es Johnny, un saludo para todos los seguidores del canal y espero que este tiempo aquí juntos pueda ser de bendición. Yo tuve un encuentro con Jesús. Bueno, como he dicho, me llamo Johnny, tengo 32 años y voy a contar cómo fue mi encuentro con Jesús. Yo crecí en una familia cristiana y hasta la edad de 12 años mi vida iba bien, todo estaba bien, el ambiente en el que vivía me gustaba, me gustaba lo que tenía que ver con el cristianismo, que hablaban mis padres y las personas que estaban a mi alrededor. Pero cuando llegué a esa edad, a la edad de 12 años, lo que la Biblia decía y lo que enseñaba dejó de ser algo que me sonaba bien y pasó a ser algo que me confrontaba bastante y que me hacía sentirme mal. Y en ese tiempo empecé a prestar atención, como que mi oído se abrió al mensaje que decía que era un pecador, que estaba apartado de Dios y que mi destino era el infierno, que no estaba bien. Y bueno, en ese tiempo fue un tiempo muy difícil porque se convirtió en una carga que llevaba sobre mí, que no me dejaba ser feliz, estar contento, estar libre. Cada vez que leía o que escuchaba a otros hablar de la palabra de Dios me suponía un peso muy grande. Y en ese tiempo llegó un punto en el que creí la palabra, creí lo que la palabra decía en cuanto a mí, reconocí que sí, que era un pecador, que no era lo que quería ser. Y a la vez reconocí que aquello que yo leía en la Biblia en cuanto a la vida que Dios da, en cuanto al gozo, a la paz, a todo lo que está en Cristo, pues que yo lo quería. Y bueno, eso me llevó a aclamar, a romperme por dentro y pedir ayuda a Dios que me perdonase, que me perdonase y me limpiase de ese pecado, que yo no quería que mi destino fuese el infierno y no quería vivir una vida sin todas esas cosas buenas que yo ya había oído y que leía en la Biblia que Dios tenía para mí. Y bueno, no fue una vez, fueron varias veces a lo largo de ese tiempo en las que yo clamé a Dios, le pedí perdón, le pedí que hiciese una obra en mí. Y bueno, el resultado de aquello fue que empecé a tener algo que no tenía antes, era una relación personal con Dios. Empecé a sentir, a vivir cosas, empecé a leer la Biblia y experimentar que esa palabra escrita, que antes, bueno, estaba bien, era bonita, esa palabra me empezaba a hablar a mí personalmente, en la medida en que podía, siendo un niño de 12 años, pero me empezó a hablar, empecé a tener mis propias experiencias con Dios, mi propia posibilidad de conocer a Jesús. Jesús empezó a crecer en mí un deseo de leer la Biblia, de conocer más lo que la Biblia enseñaba de Dios y de vivir una vida conforme a lo que yo leía ahí. Luego ya con los años, pasé por el, como todos, por el instituto, por llegar a la universidad, y todo ese tiempo fueron viniendo nuevas etapas en mi vida en las que el deseo que se mantuvo a lo largo de todo ese tiempo era el de, Dios, quiero hacer lo que tú quieras, quiero hacer tu voluntad, quiero servirte y poder ser útil para ti. Y, bueno, ese deseo, como digo, estuvo ahí todo el tiempo, y después de haber pasado unos años y haber acabado lo que estaba estudiando, pues, ese deseo seguía y crecía y crecía, hasta que, bueno, Dios, en la manera que Él hace las cosas, pues me llevó a Noruega un tiempo, allí donde pude experimentar que Dios empezaba, que Dios me mostraba que era el sitio donde Él quería que le sirviese, que hiciese algo, y en ese lugar es donde encontré esa paz, ¿no?, de saber, aquí es donde Dios quiere que yo le sirva. Y allí también me encontré con mi mujer, que vino de una manera muy similar a la mía, aunque apenas nos conocíamos, nos habíamos visto alguna vez, pero no nos conocíamos, y allí Dios nos bendijo con una familia, con dos hijas, y ahí seguimos muy agradecidos, intentando servir a Dios en lo que Él nos muestra. Y quiero acabar contándoos, leyéndoos un versículo, que es el que me ha acompañado a mí durante todos estos años, de una manera muy especial, que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, y dice, el que dice que permanece en Él, es decir, en Cristo, en Jesús, debe andar como el anduvo, el que dice que permanece en Él debe andar como el anduvo, y ese es el desafío que Dios ha puesto en mi corazón a lo largo de estos años y que todavía sigue ahí, yo quiero andar como el anduvo, eso es lo que entiendo que es el cristianismo, andar como el anduvo, agradable a Él. ¡Suscríbete al canal!